¡Qué difícil! Los dos son súper talentosos. Primero quiero agradecerles que me hayan invitado a pasar una noche divina. Pueden volver a hacerlo, que voy a hacer. Seguirán estar encantadas. Y bueno, ¿a quién le damos el primer premio? ¡Qué difícil decisión! Ronald, la verdad que nos conquistó con toda esa energía y con esa precisión en el baile. Y Jonathan también, con una maestría tremenda en la pintura. Y bueno, acá me tengo que inclinar con un tema que es muy caro a mis afectos porque adoro la pintura. Entonces el primer premio va para Jonathan. ¡Muy bien! Jonathan, acercate al Junior a entregarle el cheque. Después de los abrazos, esto es para vos. Ganador de 2 millones, ganador de 3 millones. 2 millones, 3 millones. Dinero en efectivo, ganadores. ¡Vamos chicos, arriba a bailar, a bailar!